...algunos sin desayunar, estamos acá desde temprano y aquí nadie nos atiende. Y como ve acá, la cola se ha estancado nuevamente, ya no avanza. Desde este lunes, la Superintendencia Nacional de Migraciones inició jornadas de 15 horas ininterrumpidas para entregar pasaportes a usuarios que pagaron sus trámites desde el 2018. Mira todas las colas que están acá, enorme, y todas por culpa de un gobierno ineficiente. Ojalá que lo que digan sea cierto, y lo digo así con toda claridad, ¿no? Con estas acciones estamos dando atención a las personas que han hecho el pago de la tasa en años anteriores, 2018, 2019, 2020 y 2021, y no han tramitado su documento. Esta semana, hasta el día 20, estamos atendiendo a los que han pagado la tasa del año 2018. La marcha blanca, que se extenderá hasta septiembre, permitiría satisfacer la demanda de personas que necesitan este documento y así restablecer la atención normal. Estimamos culminar con la atención a estas personas al 30 de septiembre de este año. Luego de esto, si no es antes, ya vamos a tener la atención, digamos, en línea, ¿no? El día que usted paga el pasaporte, va y lo tramita en la respectiva oficina, ¿no? Como se hacía hasta el año 2016. Jorge Gibbons, vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones, indicó que los pasaportes están asegurados. Hasta la primera del 15 de julio debemos completar la cantidad de 700 mil mundiales de libretas y también las perspectivas láminas de seguridad, con lo cual está asegurado el abastecimiento, ¿no? Y la respuesta a los ciudadanos. La entrega de los pasaportes regulares se realizará en paralelo a los trámites de pasaporte por emergencia. Para estos últimos, Migraciones amplió las sedes donde hará entrega de los pasaportes 24 horas previas al vuelo. Estas oficinas están ubicadas en El Agustino, Ventanilla, Bellavista, Atocongo, La Molina y en el Centro Comercial Yokey Plaza, en Surco. Y esta tarde, el Premier, Aníbal Torres, junto al Ministro del Interior, Alfonso Chávarri, supervisaron precisamente los servicios de atención al usuario de la Sede Central de Migraciones, ubicada, como sabemos, en Breña. Desde allí, además, trasladaron a algunos usuarios a la oficina descentralizada que está dentro del Centro Comercial Yokey Plaza, en Surco, donde actualmente se otorgan los pasaportes de emergencia. En estas imágenes, vemos al Premier recorriendo las instalaciones y observando todo este proceso que realizan los usuarios para poder obtener su pasaporte. Quienes pagaron tasa en el 2018, imagínense, los que pagaron tasa para sacar pasaportes en el 2018, recién esta semana van a poder ir y tener finalmente su pasaporte. Una total odisea, realmente. Lo que vamos a escuchar a continuación...